Bienvenidos de vuelta y les contamos ahora que el equipo de quitación del ejército del Perú se estaba preparando de manera muy ardua para los Juegos Panamericanos Lima 2019. Son 15 los oficiales del ejército que nos representarán en los Juegos Panamericanos. Natación, judo, tiro, atletismo y quitación son las disciplinas en las que competirán. Panamericana Televisión tuvo acceso a la zona de entrenamiento de quitación, donde dos representantes del ejército se concentran para esta competencia. Él es alpachino, pesa casi 600 kilos y tiene 9 años de edad. Como pueden ver es sumamente dócil y es uno de los ejemplares del ejército que participará en estos Juegos Panamericanos 2019. Se trata de la primera vez que jinetes del ejército nos representan como parte de la selección hípica peruana. Son cinco los jinetes que competirán en la prueba completa de este deporte y tres de ellos son de nuestras fuerzas armadas. El capitán de caballería del ejército del Perú, Juan José Francia, nos cuenta sobre el sacrificio que es ser un deportista calificado y además formar parte de nuestras fuerzas armadas. Nosotros hacemos un doble esfuerzo a diferencia de un jinete civil. Nosotros además de montar cumplimos nuestras funciones administrativas propias de nuestro puesto. Nosotros montamos seis de la mañana, siete de la mañana, si la fin de jornada es a las cuatro o dieciséis horas, nosotros estamos montando a las diecisiete horas. Con él, entrena a diario el teniente del ejército peruano, Jorge Salinas Mora, que luego de llevar el curso de especialización de equitación, fue becado en Chile para especializarse en esta rama. Vienen jinetes olímpicos, vienen jinetes ya con mucha experiencia, pero nada, a dar todo por el Perú, a dar todo por el ejército, que nada es imposible, ¿no? ¿Tenemos posibilidades de una medalla? Sí, claro que sí. El pasado viernes, el comandante general del ejército, Jorge Celis Quong, se reunió con todos los oficiales deportistas para mostrarles su respaldo y darles aliento. Y mientras estos deportistas se siguen preparando para la contienda, la antorcha olímpica inició su recorrido de veintidós días por nuestro territorio, trayecto que terminará el veintiséis de julio con su llegada al Estadio Nacional. La llama olímpica llegó desde la ciudad de Teotihuacán, en México, hasta Machu Picchu, donde fue recibida por el mismo presidente Martín Vizcarra. Y en esta importante ciudad de nuestro país, fue llevada en helicóptero sobre la montaña de Siete Colores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!